... Empezamos la parte de preguntas, empezaríamos con la última pregunta que tú has planteado y es si captar clientes o captar la venta. No sé qué pensáis. Por ejemplo, Marek. Yo creo que es una pregunta que tiene truco, porque en el fondo son dos cosas que no se excluyen, captar clientes y captar ventas. Yo sí soy siempre... Mi filosofía personal es que al final lo veo de otra manera, con otra óptica. Para tener éxito, lo que uno tiene que hacer es primero crear expectativas. Expectativas para que el cliente venga a tu web o a tu negocio. Necesitas crear expectativas suficientemente altas para que el cliente venga. Y luego cuando el cliente está viviendo la experiencia de tu marca, de tu web, tienes que superar las expectativas. Y a la hora de superar las expectativas, y esto puede ser con venta o sin venta, a la hora de superar las expectativas, esta diferencia entre expectativas creadas y expectativas reales, y la experiencia realmente aportada, esto es lo que hace que luego el cliente habla bien de ti y que posiblemente repita. Entonces, desde este punto de vista, yo soy más cercano al foco al cliente. Y al foco al cliente, no para tener su email en la base de datos, sino al foco al cliente como una persona cuyas expectativas tienes que exceder para poder tener éxito. Los negocios turísticos, los negocios turísticos tienen una elevadísima rotación. Muchas veces nos dirigimos a personas que sabemos que nos consumen una vez, pero que probablemente no nos vuelvan a consumir en nuestros negocios nunca más, que es un poco quizás la línea en la que iba tu pregunta. ¿Recomendarías a una pyme que tenga ese enfoque, Tony? ¿Evidentemente que sí? O sea, yo siempre lo digo, ¿cuánta gente pasa por tu restaurante, por tu hotel, por tu cadena hotelera cada día? ¿Cien? ¿Mil personas? ¿Dos mil? Son gente que te ha consumido una vez, pero lo has tenido cara a cara. Evidentemente que has de focalizarte en buscar al cliente, en fidelizarlo, en capturar su información, sin que no sea de una forma muy intrusiva, es evidente, es estratégico. Porque si no, lo que haremos será un esfuerzo continuo de captar, pero no de retener, con la pérdida de energía y pérdida de oportunidad consecuente. Es importante establecer estrategias de manera coherente entre las empresas privadas que determinan los servicios turísticos del destino y las instituciones públicas. ¿Cómo veis un poco esa ecuación? Es una pregunta muy interesante y es un tema muy importante, tanto para las empresas privadas como para las entidades públicas que están apoyando el turismo. Es obvio que necesitan colaborar de alguna manera, pero reconozco que no soy experto en el tema cuál es la mejor manera de colaborar, porque esta parte de ecuación no es mi punto fuerte. Pero estoy de acuerdo contigo que hay determinadas áreas que obviamente necesitan y se merecen apoyo público y hay determinadas áreas donde la empresa privada tiene que remangarse y ocuparse del asunto. Lo que dices es aportar mi visión. Creo que, como he dicho antes en los consejos, bueno, mi visión es importante tener una, atomizar un long tail de visibilidad de la marca del destino. Está claro que los destinos y el gobierno tienen la obligación de dar visibilidad a la oferta turística y ofrecer información. Quizás España tiene la interesante coyuntura que se hacen mil portales de destino, cada uno de por su lado, y evidentemente se gasta mucho dinero en ello. Pero la parte buena es que, evidentemente, la visibilidad. La parte mala, evidentemente, que cada uno lo hace de una forma diferente y sin una estrategia conjunta entre ellos. Pero aún así, estamos en un proceso de evolución. Significa que, sobre todo para el negocio más capilar, más pequeño, la presencia de portales turísticos que integren o que intenten integrar la posibilidad de venta electrónica, cosa que el establecimiento pequeño no se puede permitir o tiene poca experiencia, es un gran reto. Evidentemente, es muy difícil conseguir una visibilidad con conversión, con venta electrónica y con una disponibilidad, sobre todo también porque lo que es la gestión de todo este stock es muy difícil. Pero, evidentemente, es muy interesante y es clave para el destino y para el establecimiento que hay una relación estrecha entre las dos partes. En relación con esta pregunta que se planteaba, ¿se está produciendo realmente una tendencia a la desintermediación en el sector hotelero? David, ¿qué opinas? Vaya tema, ¿no? Yo creo que, hombre, el primer tema que la gente o que el empresario piensa es si elimino intermediarios, ahorro algo, ¿no? Aquí gano algo. Eso habría que verlo más en profundidad. Porque es cierto que dices, hombre, si es que le estoy dejando a este intermediario un margen, esto lo podré ahorrar. Sí, pero, ¿y lo que está haciendo este intermediario por mí? Si una persona teclea, por poner un ejemplo, en Google, hoteles en Javea, aparece Booking. Si aparece Booking es porque se gasta más de 100 millones de euros al año en Google. Y a lo mejor dentro de Booking un determinado establecimiento aparece en una buena posición. Es verdad que habrá que pagarle por esa intermediación, pero es que si no, no habría desaparecido ahí. Entonces, lo que hay que ver es cuánto estás pagando a estos intermediarios y cuánto te costaría a ti conseguir lo mismo por tus propios medios. ¿Por qué? Porque hay veces que es muy, muy complicado llegar a esas posiciones de visibilidad con unos recursos muy inferiores a estos grandes intermediarios. Y estoy hablando otra vez, vuelvo al tema de buscadores, porque es lo que se lleva el 95% de todo el tráfico. Es verdad que hay otros canales en los cuales sí que se puede explorar y ya estás desintermediando. Redes sociales, hay muchos más canales que en los cuales sí se puede desintermediar y conseguir tener en directo una parte de la tarta. No creo que entonces sea una estrategia de un todo o nada. Yo creo que hay que balancear y hacer números, sobre todo, de ver lo que te cuesta y las ventajas que obtienes. En cuanto a desintermediación, está claro que a todos los que realmente ofrecen el producto final les gustaría desintermediar. Sería fantástico si todos nos llamasen directamente al hotel. Volvería a la diapositiva que tenía. Si ponemos el cliente en el centro, si al final el cliente encuentra valor en determinadas webs que ofrecen algún tipo de servicio, de comparación, de opiniones, etcétera, y si el cliente utiliza al intermediario, nosotros por mucho que lo odiemos, el intermediario, porque nos quita el margen, no vamos a conseguir que el cliente, que por sus propios intereses utiliza al intermediario, no vamos a conseguir que lo deje de usar. Entonces, la opción no es que trabajo con intermediario o directo. La opción es, en este caso, trabajo con intermediario o no vendo. Al menos a este cliente, porque el cliente está ahí. Entonces, yo entiendo el deseo de desintermediar, pero creo que tenemos que siempre tener en cuenta si es un servicio, ese intermediario ofrece un servicio que aporta valor al usuario, en este caso es un intermediario que se va a quedar ahí mucho tiempo y tengo que buscar manera de estar ahí o no.